Miles de seguidores se dieron cita en el Estadio Azteca desde temprano para dar el último adiós a Roberto Gómez Bolaños Chespirito y presenciar la misa de cuerpo presente que se le ofrecería al actor y escritor mexicano, quien por cuatro décadas hizo reír al público de todas las edades. Estamos acostumbrados a ver a nuestro señor Chespirito, haciéndonos reír y esta vez pues el último adiós y se siente aquí en el alma. No es un hasta aquí sino que nos vamos a volver a ver. Latinoamérica tiene un superhéroe y ese era por supuesto Chespirito con el chapulín colorado. Nadie lo va a reemplazar, siempre va a estar en nuestros corazones. Los restos mortales del ícono mexicano llegaron acompañados de sus hijos, entre ellos Roberto Gómez Fernández, su esposa Florinda Mesa y varios elementos de seguridad. Y aunque los medios buscaron un acercamiento con la actriz, el cortejo nunca se detuvo. ¡Una palabra señora! ¡Señora, rapidísima! ¡México está con usted señora! ¡México queremos estar con Chespirito! ¡Unos minutos para saber cómo es Chespirito! ¡Se muera! En las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula desfilaron fanáticos disfrazados de los personajes más emblemáticos del fallecido comediante, para mostrar agradecimiento a su ídolo por tantos años de entretenimiento. Venimos desde Colombia precisamente para estar en este momento y no pues muy conmovidos. Yo creo que todo el mundo crecimos con el Chao, con Chespirito. A lo mejor nosotros estábamos tristes, pero al verlo a él siempre nos sacaba una sonrisa. Es esa persona que siempre nos enseñó que no necesitamos ser ricos para realmente ser felices. A veces no había, bueno no había luz o algo y ya te conformabas con la espera de ver al Chavito, ¿no? Por lo que el público hace un recuento de las frases que recuerdan con cariño. ¡Se me chispoteó! Es que no me tiene impaciencia. ¡Chamfle! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Se me chispoteó! ¡Calmen, calmen que no panda el cúnico! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Hizo, hizo! No contaban con mi astucia. ¡Fue sin querer queriendo! ¡Síganme los buenos! ¡Bip, bip, 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 bip! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Se me chispoteó! No contaban con mi astucia. Bueno, pero no te enojes. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.